Y yo no sé, estoy en el cánico, chicos, si os preguntáis por qué estoy hablando tan bajo, aunque sea, bueno, es por la maña, realmente, estoy hablando un poco bajo, es porque, pues, bueno, mi familia está echándola así, está tanto, entonces no puedo hablar demasiado alto y también si os preguntáis por qué hay mucho eco, me da pereza explicarlo, pero sí, Mike ha sacado el especial Navidad, que es un biencico con dos minutos treinta y cinco, todo chile, Si os gusta el video también, si os gusta el like y suscribiros para más reacciones, así que, pues, bueno, si se os escucha mal con el eco, pues, bueno, me da pereza, ¿vale? O sea, poco más os voy a decir, pero bueno, vamos a darle. Creo que va a poner Minecraft presenta Calidad A tope, boludo Y vamos a darle A todos La cara un poco exagerada Que ha puesto Feliz Navidad ¿Qué es esto? A la que lo hace En los 24 Con cierto, yo he participado En una cosa que ha hecho De que si mandas una foto Puede estar en el especial Y he participado Aunque nunca aparece Bueno, eso yo ya Realmente ya Eso ya va a tener Bueno, no sé por qué Este video, May, lo ha sacado Como a las 2 de la mañana No sé por qué Pero bueno En España Dos Y todo Y ya Yo creo que sí voy a aparecer Pero Al final del video Porque al final del video Pues Pues ponen Todas las fotos Casi todas Así que dejo Que se va a hacer Así que pues Pero un momento Ahora vuelvo Pero un momento Perdón Vale, vamos Hostia No se me ha bugueado ¿No? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Están escuchándose los clicks Dime que sí A ver Creo que me han bajado La realidad ¿No? No me han bajado Feliz Navidad a todos Ya que luego también Bueno O sea Dudo que el mío aparezca De los Aquí a la mano De todos De los Eternos De los O sea Aquí dudo que aparezca Mi regalo Me imagino que aparecerá Casafrán y todo Pero así no lo voy a ver Están muy pequeños Hace un problema Están guapos los dibujos Hay que envidirlos Ah bueno Es que lo del mío Es bien que aparezca Pues el que me ha aparecido Donde más Pero No duda Olobolo la rima La rima Cuidado con la rima Agón Bueno Yo siempre depende De la Que tenga cada uno La pereza que me ha aparecido Es como no ¿Cómo aparece la rima? Claro Claro Es que claro Yo me voy a quedar aquí Medio día Para buscar Mi dibujo ¿Sabes? La pereza que me da La pereza que me da Bueno Esto Bien Viancico Ha estado chilling Es que creo que el mío Ni se ha aparecido Realmente Porque Bueno Muchas gracias A los que participaron En nuestro dibujo Bueno Tú ya dependes Y ya nosotros Vemos nuestro dibujo Pero bueno Así que este video De si se lo están Dejaré cuando los quiero Se ha sido un poco cortito Pero Chao Es que me suda Vale O sea Ha sido cortito Pero es que realmente Bueno Además Yo creo que actualmente Es que además Me estoy tardando Además mucho En subir los vídeos Perdón A los que le quieren A los que están esperando Siempre a que suba Un nuevo vídeo Pero es que actualmente Estoy de vacaciones Y me estoy ligando Mucho en hacer los vídeos Ya que Lo verdadero que tengo ahí Es muy malo Y a grabar con el móvil Pues bueno Es más complicado Pero bueno Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Semana ¿Dónde está lo de grabar? Me cago aquí Bye